El primer ciclo de la Casa de la Cultura que comienza mañana 19 de abril a partir de las 21 horas bueno que va a abrir Cáscara que es un grupo de acá de nuestra ciudad con Barro que es de Santa Fe, un grupo que viene trabajando del año 2014 aproximadamente que ya está grabando su segundo disco y bueno vamos a confluir estos dos grandes grupos con diferentes géneros y géneros hermosos importante decir que es con entrada libre y gratuita si, si es con entrada libre y gratuita así que los esperamos a ver una cantina y estamos bueno súper contentos con este nuevo ciclo a ver que sucede que convite, que significa convidar y bueno nosotros queremos convidar con nuestras músicas y que los que vengan afuera conviden con sus músicas y de que se trata este grupo, por que Cáscaras y que tipo de música para que la gente ya vaya anticipándose a lo que será la jornada de mañana bueno, nuestra música está vinculada a la música sudamericana más que nada trabajamos con los ritmos folclóricos por así decirlo pero no estamos trabajando de una manera tan estricta dentro de los géneros por ahí es como que sobrevolamos algunos ritmos acariciando distintos ritmos claro, si, pero siempre teniendo esa influencia de las músicas de Argentina, de Uruguay, de Chile llenando un poco más arriba de Perú pero bueno, trabajando con eso y en la canción, la canción que abraza todos estos ritmos y en la canción, la canción que teore la canción de Argentina y en la canción que teore la canción que teore la canción Gracias.